El tiempo va a decirse junto a mí, me siento tan feliz cuando me lleves de tus casas a la libertad Ay, amor, que me da de vuelo, a ti, señor, salida, para ti, sueño Ay, amor, que me estoy muriendo, que soy santo, salida, que soy de tus besos Porque te llevo muy dentro, ay, ay, amor, ay, amor, es esta cosa, salida Que soy de tus besos, y se lo pone al rato, da razones para regar mi corazón Y te digo, ay, amor, aquí está tu Rosalina para vivir Rosalina, adén, amor, ay, amor Rosalina, adén, amor, ay, amor Y amén Rosalina Y amén ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!